Y ahora es siempre y para siempre, Reinaldo, Guillermo Aguilero y los integrales del Perú Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Estás igual, igual, igual que ayer, un poco preocupada y no sé por qué Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Cuéntame, háblame de tus amores, háblame Y no sé si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, si en otro brazo has encontrado el mismo amor que yo te di Pero háblame, no trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Estás igual, igual, igual que ayer, un poco preocupada y no sé por qué Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Cuéntame, háblame de tus amores, háblame Y no sé si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, si en otro brazo has encontrado el mismo amor que yo te di Pero háblame, no trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Oh, 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 oh Pero háblame, no trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Pero cuéntame, según tus brazos has encontrado el mismo amor que yo te di Pero háblame, no trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Pero cuéntame, según tus brazos has encontrado el mismo amor que yo te di Pero háblame